Tiene una fiesta deportiva, está pues repleto como dijeran el Red Mountain Sport Complex, miren, por todos lados, por donde le pongan, hay gente por acá en las finales de la liga Mesa Soccer League, por acá en el este, al noreste de la ciudad de Mesa Arizona, y acá está otro de los partidos en estas finales, continúan, ya tienen dos, tres semanas pues en las finales de la Mesa Soccer League, y estamos con el equipo, ¿cómo se llama el equipo? ¡Efsi Bravo! Eso, yo no puedo gritar mucho ahorita porque ando medio ronco, pero ustedes sí, así es de que, EFsi Bravo es de la U10, ¿verdad? ¡U10 campeones! ¡Cuánto año consecutivo! ¡Órale! ¡Multicampeones aquí de la U10! Así es de que me van a dar su nombre y la posición cada uno, ¿eh? ¿Cuál es tu nombre? Alan. Daniel. Cristo. Chano, beso, entrenador. ¿Qué te gusta? El trofeo del primer lugar, eso, de campeones. Gustavo. Gustavo. Luis Verdugo. Luis Verdugo, mi tocayo. ¿Cómo, cómo, cómo estuvo el partido? Estuvo, un poquito reñido, se quedó uno a uno, empate. ¿Contra quién? Contra Minicugar. Contra Minicugar. Así es de que Minicugar, uno a uno, ¿quién fue el que metió gol de ellos? ¿Cómo se llama? Daniel. ¿Daniel qué? Romero. ¿Daniel qué? Romero. ¿Romero? Está fuera. Luis Verdugo. ¿Y quién más? Todos fueron a penales. Ah, fueron a penales. ¿Y en el juego regular? Uno a uno no está Luis. ¿También metió gol de Luis? Sí. ¿En el juego regular? Sí. ¿Cómo te llamas el nombre completo? Luis Verdugo. Luis Verdugo. Así es de que aquí están los papás muy entusiastas, me estaban esperando, los que no se fueron porque algunos de los otros jugadores se fueron. Estábamos después en la junta de la Copa Univision Arizona 2014, que están invitados todos los equipos de por acá para formar parte de este gran evento también que viene de la cadena Univision. Así es de que nuevamente con el equipo FC Bravos informando Luis Lin para gocampeones.com. Muchas gracias.